Entre tus manos De esta mi vida, Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Si el grano De trigo no muere Si no muere Solo quedará Pero si muere En abundancia dará Un fruto eterno Que no morirá Entre tus manos Está mi vida, Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Confío mi ser Y fecunda Y fecunda La simiente, Señor Revestida Revestida Entre tus manos Entre tus manos Amémonos de corazón No de labios No de labios No de labios Ni de oídos Amémonos de corazón No de ladios ni de oídos Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Como yo os he amado, como yo os he amado Os améis también vosotros Como yo os he amado, como yo os he amado Enojado con mi hermano ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeyac. Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos. Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, su porte y su paz. Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su paz. Su llegada llenó de alegría. De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía. De luz y armonía, de luz y armonía. De luz y armonía, todo el Anáhuac. Junto al monte pasaba Juan Diego. Junto al monte pasaba Juan Diego. Y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego, al oír cantar. Y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego, al oír cantar. A Juan Diego la Virgen le dijo, a Juan Diego la Virgen le dijo, Este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo para ser mi altar. Y en la tilma entre rosas pintadas, y en la tilma entre rosas pintadas, Su imagen amaba, su imagen amaba, su imagen amaba, su imagen amaba, se digno dejar. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano. Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. En sus penas se postra de enojos, en sus penas se postra de enojos, Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, y eleva sus ojos hacia el tepeyá. Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, y eleva sus ojos hacia el tepeyar Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el tepeyar La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el tepeyar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo pequeñito que soy, tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Quiero pedirte papá que escuches mi oración. Quiero pedirte papá que escuches mi oración. Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy, tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy, tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Quiero pedirte papá que escuches mi oración. Quiero pedirte papá que escuches mi oración. Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy, tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy, tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. ¡Gracias! 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 El Señor está pasando por aquí y el Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando, está sanando Está pasando por aquí Está pasando, está sanando El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando, está sanando Está pasando, está sanando Él está pasando por aquí Está pasando, está sanando Está pasando, está sanando Y Él está pasando por aquí Él está pasando Él está pasando, está sanando Y te está sanando Él llena tu corazón Está pasando, está sanando Está pasando, está sanando Él está sanando Él está sanando, está sanando El Señor está sanando Por aquí, por aquí, por aquí Qué hermoso es alabarte Señor, al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines, alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre, mi Dios Al iniciar el día, invoco tu presencia Orando de mañana, me entrego a ti Siento que al orar, me das fortaleza Y al caminar contigo, seguro estoy Qué hermoso es alabarte, muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmo Señor, yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti, mi vida no tiene sentido Porque sin ti, el alma muere de soledad Porque sin ti, camino como un aberrante Porque sin ti, no vale la pena vivir Sin ti, Señor, no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo, Señor Al iniciar el día, invoco tu presencia Orando de mañana, me entrego a ti Siento que al orar, me das fortaleza Y al caminar contigo, seguro estoy Qué hermoso es alabarte, muy de mañana Qué hermoso es alabarte, muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con hinos y salmos Señor, yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti, mi vida no tiene sentido Porque sin ti, el alma muere de soledad Porque sin ti, camino como un aberrante Porque sin ti, no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Oh, 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 oh Te abro la puerta De mi corazón Te doy mi maldad Te doy mi dolor Te abro la puerta De mi corazón Te doy mi pasado Te doy mi dolor Más morada en ti Señor Más morada en ti Señor Más morada en ti Señor Quédate Más morada en ti Señor Más morada en ti Señor Más morada en ti Señor Quédate Mi debilidad A ti te la doy Y mi voluntad Te entrego Señor Mi debilidad Mi debilidad A ti te la doy Y mi voluntad Te entrego Señor Señor Más morada en ti Señor Más morada en ti Señor Más morada en ti Señor Señor Más morada en ti Más morada en ti Señor Más morada en ti Señor Has morada en mí, Señor, has morada en mí, Señor, has morada en mí, Señor, quédate. Amén. 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 Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar, cuántas cosas dije entre tu altar. Y al rezarte, puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa, la comida aún caliente y el mantel, y en tu abrazo mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar, cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte, puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. El regalo más hermoso que a sus hijos da el Señor, es la madre y el milagro de su amor. Es la madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar, cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte, puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar, cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte, puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. 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 Gracias por ver el video. Si en algún momento de mi vida he dicho una verdad, es a través de esta canción. Gracias Jesús. 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 No sé cuál sea tu problema. No sé cuál sea tu dificultad. Pero esta canción te dice que no hay nada que Dios no pueda lograr. Gracias Señor. Gracias Jesús. 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 Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo que si sigo que estás en el altar, oculto en la hostia te vengo a adorar, Oculto en la hostia te vendo adorar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Espero Jesús mío en tu suma bondad Poder recibirte con fe y caridad Poder recibirte con fe y caridad Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Por el amor al hombre moriste en una cruz Y al calis bajaste por nuestra salud Y al calis bajaste por nuestra salud Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Jesús, Rey del Cielo, está en el altar Su cuerpo, su sangre, nos da sin cesar Su cuerpo, su sangre, nos da sin cesar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Entre sus ovejas está el buen pastor En vela continua lo tiene el amor En vela continua lo tiene el amor Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios O cielo, o tierra, canten a una sola voz Bendito, bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito sea Dios Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ave María, Ave María Ave María, Ave María Ave María, Ave María Ave María, Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María. Gracias por ver el video Como no cantarte oh María Como no acordarte cada día Si eres tú mi madre tan querida Si eras tú mi vida de alegría Como no amarte oh María Como no rezarte cada día Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Que eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llenas de amor mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones madre mía Nunca me abandones madre mía Con tus bendiciones cada día Y un abrazo tuyo me dime Rueda por mi Para encontrar la vida Y eres la rosa más bella La rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que estuvieras así Cuánto he esperado que me hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la luz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien lo que has vivido Y yo sé bien lo que has vivido Y yo sé bien lo que has vivido Junto a ti yo siempre he ido A una vez este cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Música 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 oh Señor ven ven a mí ven a mí oh Señor Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como las mañanas se levantan tan cierto como que le canto y me puedes oír Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como las mañanas se levantan tan cierto como que le canto y me puedes oír le puedes notar a tu lado en el feliz instante le puedes sentir dentro de tu corazón le puedes notar es el problema que tienes Jesús está aquí y si quieres te puedes seguir oh Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como las mañanas se levantan tan cierto como que le canto y me puedes oír tan cierto como que le canto y me puedes oír tan cierto como que le canto y me puedes oír y me duela el sol tan cierto como que le canto y me puedes oír Gracias por ver el video. Flúe en mí, flúe en mí, flúe en mí divino ser. 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 Flúe en mí, flúe en mí ser. Flúe en mí, flúe en mí ser. Flúe en mí, flúe en mí ser. Resucite por la fuerza de tu amor 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 Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, mi vivido ser Con tu poder, con tu poder 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 Con tu poder